Todos tienen que saber que el Gobierno de España no va a escatimar ningún tipo de recurso material, humano, para dar una respuesta a esta crisis de protección civil. Lo hemos hecho con el Ejército, no solamente se ha desplegado la UME, sino que también se han desplegado otras unidades de los cuerpos del Ejército y van a quedar aquí hasta que se responda efectivamente a esta crisis de protección civil. Por tanto, esa respuesta está garantizada por parte del Estado de una manera, yo creo, que sobresaliente. Y en tercer lugar, la parte de la recuperación. Estaba hablando con el presidente de Murcia, como hice también con el presidente de la Comunidad Valenciana en el día de ayer, y también con los distintos alcaldes y alcaldesas. Los delegados de Gobierno ya están en contacto con las distintas administraciones para empezar a evaluar los daños que, lógicamente, ha ocasionado la Dana en los distintos municipios y también en un sector muy importante para Murcia, como es el sector primario, el sector agrícola. Ahora todavía es muy prematuro, es pronto, porque tenemos que esperar a que la lámina baje para saber exactamente cuál es el nivel de daños que se han ocasionado, pero sí quería trasladar al conjunto de la opinión pública en Murcia y también del resto de comunidades afectadas, que el Gobierno de España, lógicamente, va a ayudar, va a intentar reconstruir y recuperar, bueno, si al menos desde el punto de vista material, no emocional, porque lógicamente se habrán perdido muchas cosas, pero sí desde el punto de vista material los daños ocasionados por la Dana.